Hola cómo están y bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer estos hermosos granny square o cuadrados granny que los vamos a utilizar en muchos proyectos, sobre todo en mantas y proyectos largos o proyectos que requieran de muchas vueltas y muchas puntadas. Así que comenzamos. Para hacer el granny de un solo color vamos a iniciar con un nudo deslizado y vamos a tejer 4 cadenitas. Estas cadenitas van a ser el centro del granny. Vamos a unirlas desde los extremos con un punto deslizado. Ahora vamos a empezar a tejer los puntos altos que forman el granny. Vamos a tejer 3 cadenas para darle altura al primer punto. Y vamos a trabajar en este espacio que se forma justo en medio de las cadenas que acabamos de unir. Entonces vamos a tejer un punto alto. Y otro punto alto. Si no sabes cómo hacer estos puntos altos, en la descripción te estoy dejando el enlace al video donde explico cómo hacerlo. Con esto completamos el primer grupo. Estos 3 puntos, o en este caso 1 cadena y 3 puntos altos, hacen un grupo. Y estos grupos son los que forman el granny. Para separar los puntos vamos a tejer 2 cadenas. Y de nuevo hacemos 3 puntos en este caso, 3 puntos altos, en el espacio del centro. Con esto ya tenemos nuestro segundo grupo. Vamos a separarlo nuevamente con 2 cadenas. Y tejemos un tercer grupo. Primer punto alto. Segundo punto alto. Y tercer punto alto. Con esto tenemos 3 grupos. Vamos a hacer de nuevo 2 cadenas. Y a tejer el último grupo que forma el centro del granny. De nuevo, 3 puntos altos en el espacio del centro. Aquí está. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. Y uniremos con un punto deslizado justo en la parte de arriba de la fila de cadenas que hicimos al inicio. Con esto estamos cerrando la primera vuelta del granny. Para la segunda vuelta, como estamos tejiendo en un solo color, vamos a hacer puntos deslizados. Hasta llegar a esta esquina. En total, 2 puntos deslizados. Y en esta esquina iniciamos de nuevo. Vamos a hacer 3 cadenas. Y en las esquinas siempre vamos a hacer esquinas. Ya les explico cómo. Hacemos un punto alto. Y otro punto alto. Ahí está nuestro primer grupo de la primera esquina. Ahora, para formar la otra parte de la esquina, vamos a tejer 2 cadenas. Y 3 puntos altos en este mismo espacio. 1, 2, y 3. Con esto ya hemos formado una nueva esquina. Las esquinas siempre van a ir encima de las esquinas anteriores. Con esto va dándole la forma cuadrada al granny. Para unirnos a la siguiente esquina, vamos a hacer una cadena. Y nuevamente tejemos 3 puntos altos en el mismo espacio de la esquina. Para formar nuevamente la otra parte de la esquina, vamos a tejer 2 cadenas. Y de nuevo, 3 puntos altos en ese mismo espacio. Aquí está. Nuevamente una esquina encima de la otra esquina. Vamos ahora a la siguiente esquina. Hacemos 1 cadena. Y 3 puntos altos en este espacio que forma la esquina. Con esto ya tenemos el primer grupo de esa esquina. Ahora hacemos nuevamente 2 cadenas. Y otro grupo de 3 puntos altos en ese mismo espacio. Con esto ya hemos finalizado otra esquina más. Vamos ahora a tejer 1 cadena nuevamente para pasarnos a la última esquina que nos hace falta. Hacemos nuevamente 3 puntos altos en ese mismo espacio de la esquina que estamos empezando a tejer. 3 puntos altos en ese mismo espacio de la esquina que nos hace falta. 3 puntos altos y 2 cadenas para terminar de formar la otra parte de la esquina. Ahora 3 puntos altos nuevamente en ese mismo espacio. 1, 2 y 3. Con esto ya hemos formado las 4 esquinas de la segunda vuelta de nuestro granny square. Ahora hacemos 1 cadena. Y vamos a unir con punto deslizado justo en la parte de arriba de la cadena que hicimos en la vuelta inicial. Ahora vamos a repetir todo este proceso. Por eso vamos a irnos con punto deslizado directamente hacia la esquina. Para iniciar una nueva vuelta vamos a tejer nuevamente 3 cadenas. Y repetimos exactamente el mismo proceso de la esquina. Vamos a hacer 2 puntos altos en este caso porque ya tenemos la cadena de subida que le da altura y equivale a el tercer punto alto. Hacemos 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos en este mismo espacio. Cuando terminemos el tercer punto alto del segundo grupo vamos a notar que ya se formó nuevamente la esquina. Ahora en esta vuelta hay algo nuevo y es este espacio que se forma justo en medio de las esquinas. Es decir, tenemos una esquina, un espacio al medio y otra esquina. Esto no lo teníamos en la vuelta anterior. En la vuelta anterior teníamos solamente 4 esquinas. Entonces para poder tejer dentro de este espacio que se hace justo en el centro vamos a tejer una cadena y 3 puntos altos en este espacio. Con eso hacemos un grupo que va a corresponder al grupo central de esta vuelta. 3 puntos altos y de nuevo vamos a irnos a la siguiente esquina. Para ir a esa esquina vamos a tejer una cadena. Entonces, ¿cómo va el patrón? El patrón va entre esquinas, vamos a tejer 2 cadenas entre los mismos grupos de la esquina. Y para separar el grupo central vamos a tejer una cadena al inicio y una cadena al final. Ahora nuevamente vamos a pasar a la siguiente esquina. Vamos a tejer los primeros 3 puntos altos en el espacio de la esquina, no antes. 1, 2 y 3. Y entre punto y punto o entre grupo y grupo vamos a tejer 2 cadenas. Nuevamente repetimos un grupo de 3 puntos altos. Y con esto ya tenemos nuevamente otra esquina. Ahora hemos llegado nuevamente al centro o al espacio central entre las esquinas de esta vuelta. Vamos a tejer entonces una cadena y 3 puntos altos en este espacio. Y con esto terminamos este bloque que queda en el centro. Ahora vamos a pasarnos nuevamente a la esquina. Como se darán cuenta, hemos repetido exactamente lo mismo que hicimos en esta parte de la vuelta. Vamos a hacer 3 puntos altos. 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Vamos ahora al siguiente espacio central o al siguiente espacio que se nos forma aquí en el centro. Y de nuevo hacemos 1 cadena y 3 puntos altos en ese espacio. Y nuevamente vamos a pasarnos a la siguiente esquina. Entonces hacemos 1 cadena y 3 puntos altos en el espacio de la esquina. Repetimos el proceso de la esquina, entonces hacemos 2 cadenas más y otro grupo de 3 puntos altos en ese mismo espacio. Y fíjense como ya vamos formando aún más el granny. Y como ha crecido de fácil, ha crecido muy rápido y esto lo hace un punto fácil para hacer mantas, para hacer cualquier proyecto grande que requiera crecer y crecer rápido. Vamos ahora a hacer 1 cadena y tejemos el último grupo que nos queda pendiente para llenar este espacio del centro de las esquinas. Entonces vamos a hacer 3 puntos altos en ese mismo espacio. Y para finalizar vamos a unir este grupo con este grupo con 1 cadena y lo pegamos en la parte de arriba de la cadena inicial. Con esto ya tenemos un granny que en estos momentos, bueno dependiendo del hilo que utilicen, pero en mi caso estoy utilizando una lana de más o menos de grosor mediano 4 a 5 milímetros y un ganchillo de 5.5 milímetros. En 3 vueltas que hemos realizado, este granny ya nos mide 9 por 9. Entonces fíjense como en tan solo unos cuantos minutos, porque fueron muy pocos minutos, ya tenemos un cuadrado de 9 por 9 centímetros que nos sirve para hacer un proyecto más grande y obviamente crecerlo mucho más rápido y terminarlo también mucho más rápido. Aquí pueden seguir repitiendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en las vueltas anteriores. Nos vamos con punto deslizado hasta la esquina, repetimos el patrón de la esquina, hacemos una cadena y fíjense que a medida que vamos creciendo se van aumentando los espacios entre las esquinas. Esos espacios los vamos a ir separando con una cadena, un grupo de 3 puntos altos, una cadena y en este caso otro grupo de 3 puntos altos. Nuevamente una cadena y hacemos las esquinas. En la siguiente vuelta ya no serán 2 espacios sino serán 3, en la siguiente 4 y el patrón a realizar es exactamente el mismo. Vamos a separar los grupos de 3 puntos altos por una cadena y las esquinas se seguirán haciendo exactamente igual. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos y al finalizar nuevamente punto deslizado y nos deslizamos de nuevo hasta la esquina para seguir y seguir aumentando el tamaño de nuestro granny square. Para tejer un granny de colores el proceso es muy similar, vamos a iniciar con un punto, con un nudo deslizado o un nudo corredizo y 4 cadenas. Vamos a unir las cadenas al inicio con un punto deslizado y de nuevo hemos formado un círculo en el que vamos a trabajar nuestro granny square. Vamos a subir con 3 cadenas y haremos el primer punto alto justo en el centro. Deben tener cuidado de no confundir el espacio que se forma por la cadena inicial al espacio central. Esto es muy importante porque puede ser que les vaya a quedar un doble hueco o un doble espacio al inicio. Vamos a hacer entonces los 2 puntos altos restantes para armar mi primer grupo. Con esto tengo mi primer grupo. Vamos a separar en esta parte, es exactamente igual a la que hicimos de un solo color. Vamos a separar entonces con 2 cadenas y nuevamente un grupo. Estas colitas que quedan o la colita de inicio la pueden ir escondiendo a medida que van tejiendo. Y unimos con un punto deslizado en el extremo superior de la primera cadenita que hicimos o la primera fila de cadenas que hicimos al inicio. Aquí tenemos dos opciones, podemos tejer otra vuelta con el mismo color o podemos hacer un cambio de color. En este caso vamos a hacer entonces un cambio de color. Cortamos esta hebra de hilo, hacemos un punto deslizado dentro del mismo hilo para asegurarlo y apretamos. Y vamos a cambiar entonces a un nuevo color. Para tomar el nuevo color pueden utilizar o bien la misma esquina donde terminaron o bien cualquiera de las otras esquinas donde van a empezar su trabajo. En este caso voy a empezar en la siguiente esquina. Entonces vamos a tomar el nuevo color, hacemos una argollita, tomamos el ganchillo, jalamos y hacemos de una vez una cadena. Esta hebrita que nos queda aquí la vamos a ir escondiendo. Otra opción para tomar este color es hacer un nudo deslizado aquí en el inicio, tal como el que hicimos cuando iniciamos la cadenita. E iniciamos de esta manera, tomamos el ganchillo aquí, teniendo el hilo en la parte de atrás, introducimos, sacamos y hacemos como una especie de punto bajo. Ese nos valdría como la primera cadena que vamos a utilizar en esta vuelta. Y luego hacemos dos cadenitas más. Con este la única diferencia es que va a quedar como este punto en la parte de abajo, pero no se va a notar mucho cuando hagamos los puntos de al lado. Entonces ustedes deciden qué opción van a tomar. Vamos a hacer entonces la esquina, ya saben que son tres puntos altos para el primer grupo, en este caso dos más la cadeneta inicial, dos cadenas y tres puntos altos en el mismo espacio. Con esto hemos realizado ya nuestra primera esquina. Ahora vamos a hacer una cadena y tejemos la segunda esquina. Exactamente igual a la anterior, es decir, tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos adicionales. Con esto ya hemos completado la segunda esquina del granny. De nuevo vamos a hacer una cadena y nos pasamos directamente a la siguiente esquina. Hacemos otra vez una esquina, exactamente igual a las dos que acabamos de hacer. Nuevamente vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar en esta esquina. Entonces de nuevo repetimos exactamente el mismo proceso. Tres puntos altos. Dos cadenas. Y nuevamente tres puntos altos. Ahora solo nos falta unir estas dos esquinas en la parte central, así que vamos a hacer una cadena. Vamos a unir entonces con punto deslizado en la parte de arriba. Estas colitas de hilo luego las iremos escondiendo cuando rematemos el tejido. Ahora vamos a hacer entonces un nuevo cambio de color. Como se darán cuenta, tenemos la parte inicial, que es la parte central. Tenemos cuatro esquinas en un color distinto y vamos a hacer entonces la otra vuelta en un nuevo color. Hacemos el primer como una especie de punto bajo para asegurar y hacemos dos cadenas. Ahora vamos a tejer entonces dos puntos altos más y vamos a repetir exactamente todo el proceso que hemos hecho en las vueltas anteriores. Y así nos vamos a ir repitiendo exactamente los mismos pasos hasta llegar nuevamente al inicio. Vamos a hacer una cadena, tres puntos altos, una cadena, una esquina de tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Nuevamente separando de una cadena el grupo central y repetimos hasta llegar a esta esquina. Y aquí ya he llegado nuevamente al inicio, así que hago una cadena, ya la acabo de hacer y vamos a tejer entonces un punto deslizado. Fíjense entonces cómo vamos creciendo, en este caso pues estoy utilizando una lana un poco más delgada y un ganchillo un poco más pequeño que el anterior. Así que no se va a ver el crecimiento tan amplio como con el anterior. Pero fíjense cómo en tan solo tres vueltas ya tenemos un cuadrado de siete y medio por siete y medio. Así que esto depende, pues obviamente depende del ganchillo, depende del grosor de la lana, depende de qué tan apretado o qué tan suelto tejan ustedes. Pero a la larga es un proyecto que se puede hacer súper rápido, súper fácil. Y obviamente puedes utilizarlo en todo lo que tú quieras. Y así tenemos ya nuestros dos granis, uno solamente de un solo color y el otro multicolor. Pueden utilizar los colores que ustedes gusten, las combinaciones que quieran, es totalmente a su imaginación. Pero lo que quiero que vean es cómo quedan de hermosos y obviamente lo prácticos que son y lo rápido que se tejen. Además que puedes utilizarlo en todos los proyectos que tú quieras. Así que si te gustó este tutorial te invito a dar like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte para que otras personas accedan a este contenido. Nos vemos muy pronto. Adiós.